Hola, bueno por fin os puedo enseñar la nueva edición especial de Blackwing que hemos recibido esta mañana. Es el volumen 6 que viene directamente de Estados Unidos porque por cosas de la vida pues no va a tener distribución a nivel nacional y hemos tenido que tenerla directamente de Estados Unidos. Era una edición que nos gustaba especialmente así que no queríamos quedarnos sin ella y bueno por eso hemos movido mar y tierra para poder ofrecerosla. Así que bueno, últimamente ha estado disponible en la web para reserva, hoy han empezado a salir ya vuestros pedidos pero bueno ya la tenéis disponible para compra normal. Esta edición está dedicada al pequeño comercio simbolizado a través de las luces de neón. En cada caja vienen 12 lápices como siempre, aunque ya sabéis que podéis comprarlos individuales también. En este caso vienen 6 lápices rojos y 6 lápices azules y las gomitas como veis son del color contrario. El rojo tiene la goma azul y el azul tiene la goma roja. El número 6 simboliza los 6 gases nobles que le dan esa tonalidad característica a las luces de neón. Y bueno, como os digo, el tema del neón está vinculado al pequeño comercio y bueno, en general a la vida comercial, a ese ambiente que da el comercio en las calles. Con lo cual, pues bueno, es una edición que por su simbolismo también hace que nos sintamos identificados con ella y nos gusta especialmente. En cuanto a la dureza, pues las minas tienen la dureza más blandita. Serían equivalentes a una dureza 4B, que es la misma de los lápices negromate de las ediciones básicas. Así que nada, esperamos que haya merecido la pena la espera, nosotros creemos que sí. Y bueno, podéis pasaros por la web para ver más información. Muchas gracias por ver más.